A través de un comunicado, el Ministerio Público informó que se ha aplicado 90 días de investigación a los precandidatos opositores Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, a quienes le realizaron la audiencia de garantías constitucionales sin la presencia de sus abogados. La entidad gubernamental explica que a Maradiaga se le investiga por supuestas actividades ilícitas a través de la Fundación Libertad o Para la Libertad, y por contar con fuertes indicios de atentar contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo, basado en la Ley 1055. Si estuviéramos en un Estado de Derecho, un Estado democrático, lo que esperaríamos es la liberación de inmediata de Félix Maradiaga, liberación de inmediata de los 130 presos políticos, porque todos sus defensores han realizado el mismo mecanismo. Pero ¿cuál es el objetivo de nosotros en presentar este recurso de exhibición personal o todos los recursos que vengan? Demostrar que el régimen de Ortega Murillo está violentando los derechos constitucionales, los derechos que se encuentran en las leyes ordinarias. Eso es lo que pretendemos, crear un antecedente de todas las violaciones. Nosotros vamos a agotar todas las vías dentro del marco jurídico, no vamos a quedarnos sentados, y no solamente es el caso de Félix, sino que es el caso de los 130 presos políticos y los que recientemente han detenido. Cuando nosotros como defensa venimos y solicitamos información en el expediente en línea, entonces no se nos da información. Desde ese momento se está violentando el derecho a una defensa. No se encuentra ninguna información de Félix Maradiaga, ninguna información de los que recientemente han sido detenidos. ¿No hay una acusación formal entonces? No hay, no hay, no hay, no está, no hay ningún expediente. No hay ningún expediente. ¿Y a usted no le han permitido verlo ahí en la chipota? No, no nos han permitido. En tanto, al precandidato Juan Sebastián Chamorro se le vincula de presunta comisión de actos ilícitos a través de Funides y también por el presunto atentado contra la sociedad y derechos de los nicaragüenses. Hasta el momento ni Félix Maradiaga ni Juan Sebastián Chamorro han sido mostrados a sus abogados y familiares desde que fueron detenidos. Marcos Medina, Noticias 12.